hola mis amigos, ¿cómo están hoy? bienvenidos a mi cocina el día de hoy vamos a preparar ese delicioso ice cream favorito de mi amada madre pero como yo estoy un poquito far far away me imagino que alguien se lo va a preparar allá en honduras me refiero al ice cream de ron con pasas los ingredientes que voy a necesitar son los siguientes dos tazas de crema de leche que aprendimos a prepararlo en el video anterior una lata de leche condensada de 14 onzas una taza de pasas una taza de ron, tiene que ser del ron oscuro y las pasas tienen que ser de uva oscuras también puede hacerlo con la mitad pero a mi me gusta que tenga este saborcito delicioso un cuarto cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla y una rajita de canela lo primero que voy a hacer voy a poner la crema de leche, las varillas y el tazón en el congelador el tiempo en que preparo el ron con las pasas seguidamente vamos a preparar el ron con las pasas en esta ollita vertemos las pasas y el ron lo voy a poner al fuego a temperatura alta al principio porque quiero que se evapore el alcohol para que así los niños lo puedan consumir también le voy a agregar la rajita de canela puede ver que ya está hirviendo entonces lo vamos a dejar un minuto a que se evapore el alcohol resulta que al pasar el primer minuto lo probé y todavía se le sentía el alcohol pasaron 3 minutos y ahora si ya no se le siente el alcohol solo se le siente el sabor del ron entonces apago la estufa lo dejo tapado por unos 15 minutos para que se hidraten bien las pasas ya tengo mis pasas frías con el ron le agrego la mitad de la leche condensada aproximadamente verdad lo integro bien y ahora lo voy a llevar al congelador porque voy a trabajar con la crema de leche aquí tengo mi crema de leche la vamos a batir hasta que quede a punto de pico ahora la vamos a batir primero a velocidad suave poco a poco la vamos a ir subiendo le agrego aproximadamente nos estaremos de 2 a 3 minutos puede ver solo va un minuto y ya se esta estesando le agrego la vainilla lo enterro bien la sal le bajo la velocidad y le voy a agregar poco a poco la leche condensada acuérdese de integrar los las orillas del tazón ya lo tenemos listo apagamos sacamos la mezcla que tenemos de las pasas la leche y el ron y con movimientos envolventes se lo vamos a ir agregando despacio y con buena letra si solo tiene alcohol claro puede hacerlo pero el alcohol oscuro le da un color mas mas bonito este es el ultimo poquito ya lo tenemos totalmente integrado ahora lo pasamos a este tazón de metal porque usted sabe que los metales transmiten las temperaturas con mas rapidez aqui le tenemos listo siempre oh delicioso siempre hay que probarlo porque si lo quiere mas dulce le agrega mas leche condensada o azucar antes de ponerlo al congelador le voy a poner este plástico para que no se forme escarcha en la crema tiene que hacer contacto con con nuestro helado con nuestra mezcla y como no tengo un recipiente con tapadera y que sea de metal entonces lo voy a tapar con papel aluminio recuerde que tiene que hacer contacto el plástico con con la crema verdad lo tapo con papel aluminio lo voy a poner al congelador por una hora ya paso la hora en el congelador obvio que no esta del todo congelado entonces mira ali lo que me encontre por ahi entonces lo pasamos a este recipiente siempre le voy a poner este plástico para que no me haga escarcha mientras se congela lo voy a dejar de 6 a 8 horas en el congelador como mínimo si le queda muy 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 duro muy congelado entonces lo baja unos 15 minutos a la nevera lo tapamos y nos vemos de 6 a 8 horas bueno mis amigos ya pasaron las 6 horas ahora vamos a probar nuestro riquisimo ice cream de ron con pasas favorito de mi amada madre mire esta cremosidad oh my goodness ah llevo la hora de la hora es la hora de la hora esta delicia la vamos a probar para nada que se le siente el alcohol que cosa tan buena osea osea que esos niños la pueden probar comer aunque usted no me lo quiera creer esta mas buena que la que yo he probado en mi pueblo y en algunos lugares de aqui de Estados Unidos asi que manos a la obra mami de la que te estas perdiendo te quiero mucho y mis amigos nos vemos en el proximo video a prepararlo no se va a arrepentir bye bye